Los eventos a continuación son reales y no han sido preparados. Se advierte discreción a la audiencia. Alain, una mano amiga. Alain es clarividente, auténtico, cien por cien. Quiero contarles que es una persona muy especial, dotada por Diosito. Y que ha venido a este mundo simplemente a ayudar, a dar paz y a ayudarle a usted que está ahí atrás de la pantalla. Por favor, sin más pretextos. Alain, adelante por favor. Bienvenido. ¿Cómo estás? Encantado. Bienvenido. ¿Cómo te sientes? Encantadísimo. Feliz de estar aquí y bienvenido todos. A mi mundo. Soy Alain. Bienvenidos al mundo donde juntos aprenderemos que somos más fuertes que el mal que nos ataca y más inteligentes que el bien que se acerca con una doble intención. Antes que nada quiero explicarles un poco a la gente cómo va a ser la dinámica de este programa. Pues van a poder conocer particularmente el lado espiritual, el lado humano de esos artistas que usted puede ver en la televisión. Todos ellos tienen una historia y las puede resolver Alain. Aparte de todo eso, también vamos a elegir a alguien del público que viene aquí con un problema. Y Alain también le va a dar mucha, mucha, mucha luz. Y sumado a todo eso, no es todo, porque toda la gente que se comunica con nosotros también le vamos a dar una solución. Y hoy hay una pareja aquí que hemos traído que tienen un conflicto y una historia un poquito triste, pero que aquí mi amigo Alain va a darle mucha luz nuevamente y lo va a poder resolver. Así que no se me mueva, vamos a ir con la pequeña reseña de un gran amigo mío con el cual he tenido el gusto de trabajar, un gran actor, un gran conductor, porque tiene muchas cualidades, muy guapo. Así que veamos la reseña de quién se trata, de esa estrella. ¿Te han traicionado? Mi padre tenía más capital que tú. Y su muerte te iba a tener demasiado conveniente. Tú lo sabes. ¿O has pensado en hacerlo? No podemos utilizar ese dinero. ¿En qué lío nos estás metiendo? No vale plata en mano, que mil préstamos van por... Hola. Ese tipo en cualquier momento se va para la cárcel. ¿Sabes cuántos son tus enemigos? Al toro hay que agarrarlo por los cuernos. Pero el toro siempre revuelca al torero nuevo. En mi carrera siempre negociamos con mucha gente. Y uno aprende a reconocer el miedo en esas personas. ¿Puedes con todos ellos? Quizás el verdadero enemigo eres tú mismo. Aquí los tiempos nuevos cambiarán cuando yo me muera. ¡Ah! ¡No! ¡Por qué! Yo sé que todo va a mejorar. ¿En qué te basas? ¿En qué te conozco? Y bueno, ¿qué te pareció el artista? Espectacular. Una súper estrella mexicana. Y bueno, él está loco por conocerte. Porque yo ya le he hablado bastante de ti, pobrecito. Ya lo aturdí. Así que, sin más preámbulos, el gran actor mexicano que ha visto en muchas telenovelas, en muchas pantallas. Las señoras, no se me vuelvan locas, ¿ok? Paulito, Paulito Quevedo. Pablo Quevedo, por favor, adelante y bienvenido. Bienvenido. Aproximado. Un placer. Hola, mi amigo. ¡Ay, qué gusto! ¿Cómo estás? Qué gusto siempre es verte. Gracias por esta invitación, de verdad. Igualmente, es un placer. Yo la admiro, yo te quiero mucho. Quiero que lo sepas. Se nota que es amigo mío, ¿no? Pero bueno, no hay problema. Por favor, toma tiempo. Estás en tu casa. Gracias por tomarte el tiempo. Sé que estás grabando, corriendo, yendo y viniendo, pero él vino aquí. Gracias, Paulito. Así es, ¿no? Pues muy contento de estar aquí y créeme que nomás tenía una palabra aquí, interesante. Tenía con una curiosidad tremenda y todo de tener el gusto y bueno, aquí estamos. Para mí es un placer. Gracias. Un placer. Ya te está mirando, yo ya lo conozco. ¿Ah, sí? Cuando se cae así y te empieza a mirar es porque ya te está haciendo un scan espiritual. De pie a cabeza. Te tengo una pregunta. ¿Estás listo para desnudar tu alma, para enfrentarte a un pasado, a un presente y a un futuro? El alma, sí. No, lo único que lo voy a medir. Más nada, más nada. Perfecto, ¿no? Claro que sí. Por supuesto. Pues nada, tengo que empezar de esta manera porque así lo siento desde que te vi y así empezaré. Un rey le pide a su hijo que le prepare la comida para las personas más malas de su reino. El hijo le dice, pues, perfecto padre, ¿para cuándo? Le dice, para mañana por la tarde. El hijo sale. Al otro día, se sienten las campanas en el castillo, el rey se asoma, ve al hijo entrando con unas bandejas de plata, con diamantes, las pone en la mesa, el rey va y las abre y se encuentra que había lenguas estofadas en ají, en ajo, en cebolla, en salsa. Todo queda perfecto. El padre le dice, esto es lo que tú consideras que es la comida más mala para la gente más mala de mi reinado. Y el hijo le dice, sí, papá, para mí esto es lo más malo. Ok, quiero que hagas lo mismo para mañana, pero ahora con la gente más buena, que me traigas lo que tú consideras sea la mejor comida para la gente más buena. El hijo le dice, ok, ¿para qué hora? Le dice, para la misma. Al otro día, se sienten las campanas, otra vez en el castillo, el rey se asoma, ve al hijo entrando, con aquello, con todo, con diamantes, abre y cuando abre, de sorpresa para el rey, lengua, en ají, en ají, en todo. El padre le dice, hijo, me parece que te equivocaste. El hijo le dice, ¿por qué, papá? Porque ayer te pedí para las personas más malas y me trajiste esto, yo te la pido para las más buenas y me traes lo mismo. El hijo le dice, no, padre, yo no me equivoqué. El problema es que una lengua amiga te levanta, te ayuda y te construye. Una lengua enemiga te destruye, te acaba. ¿Me estás entendiendo? Sí, claro. Y ese es el primer mensaje que te quiero dar. Eres víctima de la mala lengua. Eres un ser humano sumamente envidiado porque para mí eres un Aquiles. ¿Sabes lo que es un Aquiles? Eres, vienes desde muy abajo, guerreando, luchando y con la espada en la mano has logrado miles de cosas. Sin embargo, con malas intenciones te han debilitado. Es la única manera que tiene Pablo, o Paolo, para destruirte, ¿me entiendes? Y no lo permita jamás, no lo permita jamás. Siento un espíritu aquí presente tratando de, me ha dado un nombre como el nombre de María o Juana. Me dice que, ¿tiene algo que ver esos nombres para ti? Disculpa la pregunta, pero es para poderme enfocar. Perdón, pero antes que nada, tú no le pagaste nada, ¿verdad? No, 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 nada. No, y quiero aclararle al público porque es muy importante. Yo lo conozco mucho a Paulo y justamente quise que viniera a ver a Lime porque creo que es una mano amiga y que te va a hacer mucho bien. Y no conté absolutamente nada. No, yo lo cuento y te lo, claro, yo te lo digo porque, digo, me acaba de quedar un poquito estupefacto, ¿no? Como todo lo que me acabas de decir, y para decirte, María o Juana, Juana María es el nombre de mi mamá. Yo no sé si, yo no, por eso yo te dije. Te lo juro que el nombre de la mamá no conocía. Mira nomás, ¿cómo se me puso la piel de... Guau. Me dice... Guau, guau. Debes acercarte más a ella. Debes poner siempre tu cabeza en su pecho. Esa es la única que nunca va a usar la primera lengua. Nunca, perdón. Siempre va a usar la segunda. Guau. Guau. Acércate, escúchala y dejar que los perros ladren en el señal que cabalgamos. Ajá, correcto. Considero que este, considero que este es tu momento. Considero que este es tu año. Considero que, y no me gusta hablar así, pero quien más la hace, más recoge. Me imagino que debes ver a las personas que intentaron dañarte, la estás viendo, que se quedaron ahí. Mientras tú empiezas a caminar. Esto sigue. Pero nosotros vamos a comerciales. No se muevan. Ya regresamos. Un minutito nada más. Ya volvemos. Una mano amiga y yo no solo te voy a dar una. Al regreso. Lo tengo en la mente. Y seguimos con Pablo Quevedo y con Alain. Vamos a escuchar. Para las personas que hacen mal, el mal los destruye. Pero para los que hacen bien, el mal es una escuela. ¿Te das cuenta? Todo esto que te está sucediendo, míralo a tu favor. Porque es que ya estás del lado de acá de lo que te toca en la vida. Completamente. Aprende y míralo siempre así. Positivo. Manda ese mensaje. Que cuando tu espíritu salga de ti en las noches y hable con Dios, le diga, él aceptó lo que le mandaste y sabe que fue para enseñarlo. Sabe que tú lo que quieres para él es lo mejor. Y tengo un recado un poco gracioso. Pero algo así. Hippie es el nombre de mi hermano, le apodo. Hippie. Así le dice, ¿no? Desde pequeño es porque él tenía el cabello largo. Bueno, pues no pelees con él. Si te pide algo, házelo. Eso es lo que tú dices. Ok. Pero ahora hago con hombres, hazle hombres de... Eso. Y Pablo, no te voy a desear la mejor suerte del mundo porque ya la tienes. ¿Me entiendes? Lo que te voy a desear es que la disfrutes como tú te lo mereces, de verdad. Gracias. De verdad, gracias. Me has dejado un short, la verdad. ¿Cómo te sientes? Pues mira, tú sabes, es muy difícil. Ahorita nosotros en este medio, de todo lo que nos rodea, ¿me entiendes? Tenemos que siempre tener una caparazón siempre de entrar, de protección, de cuidar nuestro aura. Nosotros acudimos a muchos métodos de tratar de cuidar nuestro aura. Y a veces fallamos porque no sabemos manejarlos. Pero fíjate que es impresionante llegar aquí y sentarme ni siquiera cinco o seis minutos contigo y que me digas lo que me estás diciendo, muy contundente. Y no solamente eso, que hayas mencionado el nombre de mi madre. Eso para mí, la verdad que me has tocado un punto muy fuerte ahí. Y gracias por tus palabras, me voy con la cabeza en alto y me voy lleno de energía. De energía, de luz. Esa es la misión, esa es la misión, esa es la misión de Alain. Yo te voy a salir, te vas a quedar un ratito más. Yo quiero, Alain, que por favor, yo sé que tienes la capacidad que te levantes y que elijas al azar a alguien del público. Lo primero que quiero que me hagan es que todos cierren sus ojos y pensando que Alain lo vea. Tres segundos, solo eso, que Alain lo vea. Mi gente quiere ayuda. Bueno, y aquí estamos con una invitada del público, fue elijera al azar, con Enna. ¿Cómo estás? Bien, asustada. Muy bien, asustada. ¿De dónde eres? De Nicaragua. De Nicaragua. Bueno, bueno, gracias, gracias, gracias por acompañarnos. Y yo lo veo, Alain, ahí muy fuertes, muy alterados. No sé qué tú tienes para decirle, Alain. Hay algo que tienes que saber. Tienes una preocupación en tu vida. La palabra por qué no logras quitarla de tu cabeza. La palabra por qué las cosas pasan te está comiendo el alma. Y yo te digo que las cosas, cuando Dios está por medio, pasan por algo. Hace aproximadamente, no sé, un año, dos años, tuviste una hermana muy enferma. Una hermana que estuvo entre la vida y la muerte. ¿Es correcto? ¿Es verdad? Sí, hace más o menos un año. Una señora que lleva tu nombre, la visitaba en el hospital y tu hermana sanó. Milagrosamente sanó. Pero esa señora enfermó. Y de la noche a la mañana, se fue. Y tú te preguntas por qué. En la vida, cuando uno es padre, los más grandes que hay son los hijos. Ustedes serán cinco o seis. Tú llevas su nombre. Eres la luz de sus ojos. Pero ella tenía que salvar a esa hija. Y aunque créeme que hubiera querido vivir un poco de más tiempo contigo, que fuiste la que menos tiempo últimamente compartiste con ella, ella te dice que estás muy feliz. Pero que no se puede ir hasta que no te vea comer. Hasta que no te vea reír. Hasta que no te vea volver a ser la luz de sus ojos otra vez. Que la entiendas. Tú eres madre. Y entiendas que ella no te pudo avisar. Pero esperó por ti. No te pudo llamar. Pero se quedó hasta que llegaste. Es hora de que de que la hagas aún más feliz de lo que le hiciste. Volviendo a reírte, volviendo a ser feliz. Porque ella está con Dios. Y esa luz te va a iluminar siempre. Oye, pide un aplauso. ¡Guau! ¡Un aplauso! ¿Cómo te sientes hoy? Estamos todos emocionados. Hay una herida que hace 11 días falleció mi madre. Hace 11 días que falleció tu mamá. ¡Guau! Y quería, tú sabes, el porqué lo que él dijo es verdad. Porque Dios me preguntaba ¿por qué? Porque fue muy rápido todo aquello. Y sí, como él dijo, me esperó hasta que llegué. ¿En Nicaragua? En Nicaragua. De un día para otro viajé. Cuando ya llegué a verla ya duró nada más tres días. Miren, tenemos que ir a comerciales. Bueno, gracias, gracias, Elaine. Estamos todos muy emocionados en el estudio. Supongo que ustedes también deben estar igual que nosotros. Así que bueno, no se muevan. Ya volvemos. ¿Qué más? Es Alain. Gracias. ¡Todo la verdad! ¡Todo la verdad! ¡Todo la verdad! ¡Todo la verdad! Al regreso... Un vacío de otro niño que tal vez se fue por decir la palabra niño, pero de otro ser cercano a ti que que dejó un vacío y y tú tuviste que llenarlo. Bueno, ya que estamos en el tercer bloque. Todos muy impactados. La verdad que fue un momento muy emocionante. Gracias, Alain. Gracias por dar tanta luz. Creo que la señora en público también debe estar muy agradecida. Y bueno, seguimos, 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 seguimos. Vamos a presentar también Pablo Quevedo nos acompaña como una estrella y vamos a presentar a otra estrella que también nos acompaña en el día de hoy. Ella es mexicana, guapísima, tremenda actriz, comediante también, muy buena, porque también la he visto. Ella es Ana Soberón. Pero vamos a ver ahí, por ahí, por ahí, por ahí de quién se trata. Mira esta reseña que preparó Proviso. ¡Gracias! 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 ¿Qué te parece? ¡Fenomenal! ¡Por favor! ¡Qué divina que pase! Ana Soberón, por favor. ¡Tremenda actriz! ¡Hola! ¡Bienvenida, Ana! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! ¡Hola! Por favor, toma asiento. Estás en tu casa. Estamos con invitados. ¿Cómo te sientes? Pues bien, aquí nervioso, porque lo que acabamos de ver... ¡Ay, Dios! Me quedé allá en el camerino sin aliento. Y bueno, pues aquí a sus órdenes a ver qué sucede conmigo. Bueno, ya te escañó. Ya sé cómo te miró, que ya te hizo el scan espiritual, como digo. Ah, perfecto. Toda tu vida, Alain, que quiera que te diga. Ana, la pregunta de Alain. ¿Estás dispuesta a desnudar tu pasado, tu presente, tu futuro? ¡Ay, Dios mío! Bueno, eso ya lo hice una vez para una revista, físicamente. Pero bueno, ahora espiritualmente, con mucho gusto, ¿cómo no? Sí, por supuesto que sí. A ver. ¡Oh, oh! Está muy serio. Ya se fue para adelante. Ante todo, creo que estás viviendo un momento súper especial en este momento. ¡Ay, sí! Súper especial porque traer un ángel a la tierra es una labor muy bendecida. ¿Y lo trajiste? Sí, con la ayuda de Dios, sí, sí. ¿Has sido mamá? Fui madre, sí, hace apenas un mes. ¿Hace un mes? Sí, hace un mesesito. ¿Niño, niño? Ana. Fue un niño, Sebastián de Troce. ¡Wow! ¡Wow! Un niño que vino a ocupar un vacío. Un vacío de otro niño que tal vez se fue, o por decir la palabra niño, pero de otro ser cercano a ti que dejó un vacío y tú tuviste que llenarlo. Te tocó darle esa alegría a tu mamá, a los que lloraron esa partida. La lloraron y hoy la haces reír. ¿Quién se fue? Bueno, alguien que siempre, que se fue hace muchos años, pero que siempre ha estado presente en mi vida en cada momento y le digo que es el angelito que me cuida desde el cielo. Es mi hermano, Alejandro, que se fue hace muchos años y este, y, 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 ay, y qué fuerte. Sí, siempre, siempre es, es como una conexión muy fuerte, ¿no? Era mi hermano mayor y este, y yo desde que supe que estaba embarazada, no sé por qué sentía que a lo mejor mi hermano me andaba, andaba queriendo regresar. Sí, seguro que sí. Y así es, y según va pasando el tiempo lo vas a ir notando. Y gracias, ahora me tengo que dar un mensaje muy lindo, un mensaje que ya vas a sentarte. Llegó tu sueño, se acabó el voy para aquí, voy para allá, lucho por aquí, lucho por allá. Vamos a seguir luchando, pero en nuestro terreno ahora, en nuestro, en nuestro mundo, llegaste a tu mundo. Ahora vas a encontrar el verdadero camino. Este ángel que trajiste simplemente, así chiquitico como lo ves, te da la luz en tus ojos para encontrar la puerta, abrirla y disfrutar del éxito y de lo que te toca. Eres un ser humano encantador. Y aquí se pone de fe de que la belleza, si bien acompañado de la bondad y el amor, he tenido la suerte de verlo en mi... ¡Tan linda y preciosa! Pero de verdad, ella es una bella persona, yo la conozco y es bonita por dentro y bonita por fuera. Que es una difícil coincidencia, pero así es, Ana es así. Sí, y aparte tiene mucha razón porque nosotros, bueno, mi esposo, mi hijo mayor y yo, ahora Sebastián, pues ya, ya nació aquí, de este lado del charco ya nació, ya nació Sebastián, pero pues como que andábamos buscando nuestro espacio, nuestro lugar y creo que ahora me lo reiteras con las palabras que pues que a lo mejor ya estamos en el lugar en el que nos tocaba estar, ¿no? Donde íbamos a encontrar lo que queríamos realmente. O sea que te sientes bien. Sí, sí. Estás sospecha con Adán. Claro. Claro que sí. Eso yo creo que es lo más, lo más importante. La tranquilidad de sus palabras es ese... ¡Ay! Es la energía que tiene. Dios, es así de hoy. Fue un súper gustazo conocerte, de verdad eres un ser humano encantador, te mereces mucho y lo que has estado soñando ya viene en camino. Ese contrato, te lo voy a decir, Tari, con las palabras, ese contrato que tanto anhelas. ¡Ay, qué lindo! Ese papel fundamental que estás esperando, ese papel especial que estás esperando ya está aquí. ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¡No, bueno mi gente! ¡Qué bien! Seguimos con Alain de Malmo Amiga y vamos a continuar con un segmento muy interesante. Antes que nada quiero despedir a estos grandes artistas que nos acompañaron y que piensan, ¿cómo se sienten? Ay, pues... ¡Por favor! Todavía estoy así como en shock. En shock. No, pero de verdad que muchísimas gracias, gracias por esa irradiación de tranquilidad, de paz, porque de verdad es una mezcla de emoción, pero con paz, con tranquilidad. Muy, muy rico. Efectivamente, la verdad, el hecho de estar aquí, hay una atmósfera, aparte de una energía muy bonita, que tú te sientes con una paz y después de que Alain, evidentemente, bueno, te haces escaneo, ¿no? Escaneo espiritual. Claro, te dice lo inesperado que estás esperando escuchar, de verdad es como una dosis de luz, de energía, de esperanza, de ilusión, y yo creo que nos vamos a ir cargaditos de mucha... ¡Uy! ¡Recargaditos de realidad! Y encima de todo eso, bueno, yo hablo por Ana, les queremos desear toda la suerte del mundo. Sabemos que somos dos padrinos, les debemos esa patadita a ustedes dos, les damos toda la suerte del mundo. ¿Qué le quieres pegar a la muchacha? Pues para mí, para mí fue un súper placer conocerlos, que gracias por estar aquí, de verdad que quedo súper agradecido. Gracias. Bueno, ya, bueno, porque ya después, después de que les cuente la historia y de que ven el VTR, no nos vamos a ver más a ellos, así que muchas gracias por estar aquí. Pero este segmento es el segmento que particularmente creo que es el más importante para mí, que se llama una oportunidad para perdonar. Cuando uno perdona es como que se saca un camión de encima, como que se come una caja de chocolates entero, en mi caso, por ejemplo. Así que yo creo que es un muy buen segmento. Y hay una pareja que nos ha escrito, que es una historia real, en conflicto, y que nos acompaña. Como usted también lo puede hacer, escribir por Facebook, por Twitter, y contarnos sus problemas, por email, lo que usted tiene. Y aquí están, para contarles cómo va a resolver Alain todo este problema. Al regreso. Son 47 años de convivencia, pero los últimos 30 años están siendo un infierno. Jesús, quiero que me dejes, que te vayas. Lo voy a saber. Que dejes esa casa. Es una casa que es mía, que es una propiedad que me dejaron. Me encuentro en estos momentos desesperada, por mis 47 años de vida compartidos con mi marido, de los cuales él ha dedicado 20 años a su alcoholismo. Ya no puedo más. He sufrido golpes, humillaciones, vejaciones. Y lo que quiero en este momento es que él se vaya, me deje la casa, me deje sola, me deje en paz. Ella quiere que deje yo la casa, pero es una herencia que yo tengo, que no la voy a dejar nunca, que se olvide de eso. Y ella lo único que hace es estarme molestando. No me deja reposar mi cruda, no me deja descansar nunca. Y seguimos con la oportunidad para perdonar. Creo que después de las imágenes que han visto, tienen bien en claro que el conflicto existe, que hay un conflicto familiar entre Jesús y entre Ruli, que muchas gracias por estar aquí. Se los agradezco de corazón. Y creo que, bueno, que están en una mano amiga, como decimos, con Alain, y tienen la posibilidad de resolver una crisis. Así que vamos a comenzar primero con las mujeres. Ruli, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de tu vida, de tu conflicto. Muy bien, gracias Laura. Antes que nada, pues paso al problema, ¿no? Mira, lo principal es que quiero, a través, al fin me decido, porque sé que Dios está con nosotros, a través de la mano amiga, que te vayas de la casa, Jesús. Al fin, por favor, que te vayas, te lo suplico. Eso no lo vas a lograr. Que me dejes en paz. No es posible eso, Ruli. Entiéndelo. Un minuto, Jesús. Usted va a tener su minuto para hablar también, por favor. Que sabes que mi vida transcurra con paz, con tranquilidad. No va a ser posible. Son 47 años de convivencia, pero los últimos 30 años han sido un infierno, Jesús. En tu vida, lo vas a ver. Que dejes esa casa. Es una casa que es mía. Es una propiedad que me dejaron mis padres. Yo quiero tener en claro algo. Usted quiere que Jesús se vaya de la casa, pero ¿por qué quiere que Jesús se vaya de la casa? Porque ya estoy cansada, ya no tengo las mismas fuerzas que antes. Su alcoholismo me tiene trastornada a mí también. Ese alcoholismo, tú me lo has... No. Me has echado leña al fuego. Tú nunca me ayudaste. Cuando yo tuve el problema de la muerte de mis padres... La vida es más fuerte, más difícil. En vez de apoyarme, me pusiste los tarros. No. En vez de apoyarme, entonces, con todo eso, yo seguí refugiándome en el alcohol, que fue el único apoyo que encontré. Un momento, Jesús. Sí. Tú dices que ella te pegó los tarros. Exactamente. ¿Tú lo viste? No, yo no lo vi, pero hay amigos míos que lo vieron. ¿Amigos que toman también? Sí. ¿Y tú crees en ellos así y ya? Es que si toman, discúlpame que interrumpa, pero si toman, creo que no tienen la posibilidad de ver si pegan los tarros o no pegan los tarros, señor Jesús. No hay, no hay, no hay infidelidad. Es tu locura. Nunca me has entendido, nunca me has entendido, tú eres la culpable. Eres una persona sin control, Jesús. De que yo tenga este infierno en el que vivo. Esa casa se sostiene por mí, Jesús. Tú la perdiste en la hipótesis. Yo sostuve todo el tiempo esa casa y tú lo único que haces es estarme molestando. ¿Por qué me estás molestando todos los días? ¿Por qué le estás molestando todos los días? Ella me abre las cortinas en la mañana sabiendo que yo estoy muriéndome de la cruda. ¿Pero cómo no le va a molestar si usted se está muriendo de la cruda? Ella abre las cortinas para que entre la luz y esa luz me molesta en cantidad. Un segundo, Jesús. ¿Tú la ves a ella? Vuelvo con la misma pregunta. ¿Tú la ves a ella? ¿Abriste la cortina? Con esa luz que entra no es posible distinguir quién es. No soy yo. Porque yo no alcanzo a ver absolutamente nada. Tú sabes muy bien que yo trabajo en dos lugares. Salgo con el alba de la casa. Pero tú no desaproveces oportunidad para molestarme. Entonces, ¿cómo voy a entrar a tu cuarto? Tú fuiste la culpable de que nuestra hija se fuera de la casa. No, 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 pero ¿por qué se fue nuestra hija? Que ya no la tenemos con nosotros. Por tus alcoholismos. Que yo ya si la encuentro no la voy a conocer porque tengo muchos años sin verla. Y me sigues maltratando. Porque tú te estás... Yo no te maltrato físicamente. A ver, démelo un minuto, por favor, para dejar claro en esto. Porque yo creo que si no entiendo, yo tampoco entiendo el televidente. Y ya la hay menos todavía. Está claro, llevan 47 años casados. ¿Estás 27 años? Tú llevas varios aguantando, pero bueno, ese es otro tema. ¿Tú te dedicas a tomar desde que... Desde que el accidente de mis padres fallecieron? Y desde que me puso los tarros hoy en vez de apoyarme. Bueno, ya luego resolvemos lo de los tarros. Pero dígame algo, ¿su hija cuántos años tiene? ¿Vive con ustedes o que él dice que se va? ¿Dónde está? Tiene 28 años. 28 años. ¿Y vive con ustedes? No vive con nosotros. ¿No vive con ustedes? No vive, no sabemos. Yo no sé dónde está, no sé ni... Ella se fue por el alcoholismo. Ni cómo es, ni cómo está. Por el maltrato que nos daba mutuo a las dos, a las dos, nos golpeaba. Correcto. Física. No, los he golpeado físicamente. Porque el abuso es por lo que... Que verbalmente sí los hayan ofendido. Tengo que dejar en claro, Jesús. Usted dice que a usted a la mañana lo levanta su señora. Lo me levanta. O sea, ella todos los días hace eso. Jesús, déjeme hablar un minuto, por favor. Eso es parte, eso es parte del alcoholismo. Tú entras al cuarto, abres la cortina para que entre la luz y me molesta muchísimo. Tú sabes que cuando yo estoy crudo me pongo muy nervioso. ¿Cómo nos va a poner nervioso con la cruda, con lo que usted dice? Tú vives en constante inestabilidad emocional por lo mismo. No, 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 tú estás loca. No te sientas una cuando ya estás en otra. Ya, 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 ya vamos a poner silencio en esto. Y yo creo que nuestro punto de paz aquí, en este momento, es Alain. Yo creo que debes tener algún tipo de mensaje. Lo que dice el señor, que ella se va a la madrugada en el alba. Dijiste que te vas a trabajar. El señor que le abren la ventana en la mañana. Esto está muy complicado. Déjenme un minutito. No se me muevan, por favor. Vamos a un corte comercial. Resolvemos esto y ya volvemos. ¿Sí? Un minuto. Al regreso. Me llegaste a golpear a mí también y un día entraste a mi cuarto. Ese día me decidí y me empezó a tocar. Pero eso no es cierto. Oye, tú estás loco, papá. Le vas a hacerle ruidos. La borrachera te tiene mal, papá. Tú nunca vas a aprender. Ella desde el emidente ha visto un poco la historia que hoy tenemos aquí. Gracias por venir nuevamente. El conflicto familiar que existe de tantos años. La hija que se desapareció porque tiene un papá que estaba encima de ella, alcohólico. Le abren su cortina mientras duerme. Esta señora se va súper temprano a trabajar. O sea que no hay forma, no sé qué pasa. Pero bueno, yo les tengo una sorpresa. Principalmente a usted, señor Jesús. Aquí está su hija. Usted la va a ver después de muchos años. Yo ya lo sé por Ruli. Así que creo que sin más vueltas, quiero que pase Ivette, que es hija del producto, de la relación de Ruli y de... Hola, Ivette. Y de Jesús. Bienvenida. Bueno, no viene solita, viene acompañada. Hola. Mi amor. Mi vida. Hola. Mi vida. Bienvenida, Ivette. Gracias. Gracias. Mi amor. Y yo no merezco un saludo. Papá, tú sabes cómo están las cosas. Tómenle asiento, por favor. Tómenle asiento. Pero por qué. Papá, tú sabes por qué me fui de la casa y sabes que fue tu culpa. Yo no sé absolutamente nada. Yo no estoy contenta con él y yo no vengo a... Son inventos de tu madre, de todo esto. Yo vengo a apoyar a mi mamá. Son calumnias que me han hecho a mí. Papá, ¿cómo me vas a decir que son calumnias después de todo lo que hiciste? ¿Pero qué fue lo que yo hice? Yo no tengo absolutamente nada en mí. Papá, te la llevabas borracho. Golpea a mi mamá, le grita, me gritaba horrible. Me llegaste a golpear a mí también y un día entraste a mi cuarto. Ese día me decidí y me empezó a tocar. Pero eso no es cierto, no es posible eso. Señor Jesús, un minuto, por favor. Porque siempre estabas borracho. Siempre estabas borracho. No te acuerdas ni siquiera de lo que hiciste, papá. Pero yo tenía 15 años y tuve el valor de irme porque yo no iba a soportar eso. Y no pienso soportarlo. Y qué bueno que mi mamá ya abrió los ojos. Ivette, perdón, pero yo creo que... ¿Cómo que te quiso tocar? ¿A qué te refieres? Sí, borracho, un día. Yo tenía 15 años. Él entró a mi cuarto. No es posible. Yo estaba dormida, todo borracho. Sí, es posible. Yo estaba muy asustada, no sabía qué hacer. Al otro día... ¿Y cuántos años tenías? 15 años. Al otro día yo me fui. No puede ser eso. No sé por boca de mi mamá que tú has dicho que yo me fui porque yo quería, porque no quería tener rienda, que yo quería irme con mis amigas, que yo quería ir y venir. Por libertinaje, te refiero. Papá, libertinaje. Tenía 15 años. Discúlpeme, ¿no? Pero yo quiero, yo no sé, yo quiero... He estado borracho todo el tiempo, si tú quieres, pero nunca estuve loco. Pues estás loco, para mí estás loco. ¿Qué es eso que mi mamá te abre la ventana? ¿Cómo para qué iba a querer hacer eso? Ahora dice que yo quiero estar con mi mamá porque quiero hacer lo mismo. Ella todo el tiempo lo ha hecho. Ay, papá, tú estás loco. Me va a hacerle ruidos. La borrachera te tiene mal, papá, tú nunca vas a aprender. Ya, un minuto, por favor, un minuto. Antes que nada yo quiero saber, este baby es tu hijo, ¿no? Es mi bebé. Es mi nieto. Es tu nieto. Y es su nieto, aunque usted no lo conozca y ni conozca a su hija también. Pero, ¿cómo se llama? Jordan. Jordan. ¿Cuánto tiene? 10 meses. 10 meses. Al aire. Quiero hacerte una pregunta. ¿Él siempre fue así, tan terrible como se ve? No. No, 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 no. Mi papá, yo tengo recuerdos buenos de él. Él, el alcohol es lo que lo puso mal, yo no sé. Yo me acuerdo cuando yo estaba más chica, él me sacaba al parque, se portaba bien con nosotros. Éramos una familia, pero... Repito lo mismo, él era diferente. Diferente hasta la muerte de su papá, que empezó a tomar. Sí. Buen marido. En ese momento ya no me entendieron, ya no me comprendieron. Tú no entendiste, papá. El alcohol lo transformó en lo que es ahora. Alain, ¿qué tienes que decir, por favor? Es algo increíble, verdaderamente, porque miro a Jesús y veo que es un hombre fascinante, bueno. Sí, tomando tanto, con tanto alcohol. Y miro a Jesús y veo que es un mal hombre. Es dos personalidades en una. ¿Por qué? Porque cuando no toma, cuando no tomaba. Era un buen padre, llevaba a la niña al parque, era buen esposo. Empezó a tomar y fue completamente diferente. Cambió. Pero Jesús, hay un punto que quiero tocar. Y es el punto de la luz en el cuarto. De la cortina en el cuarto. Sí. Esa luz que tú sentías, me dijiste que no veías a Ruri hacerlo. No, porque esa luz me encandila, no alcanzo a distinguir nada, yo nomás veo la luz. Jesús, ¿quién hacía eso hace muchos años? ¿Quién llegabas a tu cuarto con un ruido, un ruido bastante escandaloso? Abría la cortina y te brindaba día por día, mañana un vaso de leche. ¿Quién? Mi madre. ¿Tu madre? Mi madre. Pues ella es la que lo está haciendo. Dios mío. Y a Jesús. No, no es ella. Esto es una... Siéntese a Jesús, por favor. Mira. Y a Jesús. Tienes una familia maravillosa. Llegó el momento de que cambies. Aquí siento el espíritu, el aura de tu mamá. Y ella está transmitiéndome que no puede irse, no puede tener luz, porque no puede dejar a tu hija y a su nieto desamparado. Que por favor, trates de hacer algo para arreglar tu vida y dejes que tu nieto se quede con esa casa. Y ustedes deben entender que lo más lindo que hay es perdonar. Yo no quiero que ustedes perdonen a alguien que las vamos a tratar. Pero si Jesús se compromete a hacer un esfuerzo por cambiar, ser una mejor persona y ser un gran abuelo, yo quiero que ustedes se comprometan entonces a perdonarlo y a permitirle que se acerque a ustedes. Yo creo que tienen el chance de perdonar y de recibir a Jesús. Yo no sé qué dicen ustedes, ¿cómo se sienten? Yo me siento... Mira, Jordan dijo... Sí, emocionada. Un poco confundida, pero llena de esperanza. ¿El perdón existió? Seguro que sí, me siento súper contento, súper, súper contento porque logramos el cometido. Una vez más se demuestra que el Espíritu hace lo que uno le pide. Y como siempre digo, para el mundo serás algo, para Dios eres el mundo.